Muchísimas gracias Lili ¿Qué dices señora? Oye Ufrasio, una cosa te digo, me va a comer usted la pencoleta de la nariz Vamos a jugar a Salmo 5913 Agárramela que me... bueno Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde me estéis viendo Yo soy AGP y muchísimas gracias por estar viendo este vídeo Hoy vamos a jugar este juego al Salmo, a los rezos, amén, dominé Antes de ver este vídeo, ustedes pueden seguirme por mis otras redes sociales Mi Instagram o Twitter, que me llamo Agustín Garprada O mi TikTok, Twitch o Youtube, que me llamo AGP1333 Dicho esto, una cosa os digo, Salmo 5913 A por ti que voy, la partejo, la parte doy, a por ti que voy, vamos allá ¿Cómo va esto? Play, directamente, ¿no? Cargando, para los que no entiendan logotipos franceses Funcionará el juego Se perderá Tendré que jugar al Granny Vale, 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 vale Funciona Vale Vale, vale, vale Puedo subirle... tengo el volumen al máximo Vale De momento parece que funciona Vale, no puedo correr, chicos Vale Vale Acabamos de empezar el juego ¿Qué es esto, señora? ¿Pero usted qué me va a hacer? ¿Preparar una tortilla de patatas? Señora No me cierres la puerta No te voy a freír las croquetas, hermosa Por favor Puerta cerrada Por favor, habrá usted después de cerrar ¿Por qué hay moscas? Un plato albóndigas, señora Vale ¿Y qué tenemos que hacer por aquí? Estamos en la casa de una abuela ¿Y qué tenemos que hacer por aquí? ¡Aquí hay albóndigas! ¡Ah! Bonita albóndiga, hermosa Hola ¿Cómo estamos? Yo creo que la señora no quería que me comieran sus albóndigas Así como dato Me abren las puertas ¿Me abren las puertas? ¿Vale? ¡Pepa! Aquí Esta será la casa de la Carmelita Carmelita, que no me cierres puertas Que la llaman Carmelita No puedo ¿Ahí hay algo? A ver Este juego es el Salmo 2548 Por el culo te lo entro ocho Eh... Vale Vale ¿Qué se supone que tengo que...? Y la tele no se puede encender, hermosa ¡Una plantita! ¡Qué planta más bonita! Yo creo que es de... ¡Mari, maría! ¡Ay, qué mal me ha salido! ¡Mari, maría! Así mejor ¿Pero y qué tengo que hacer? ¡Señora, que no me ponga usted el Sálvame! No me puede agachar ¿Y aquí qué hay, hermosa? ¿Qué hago? ¡Señora! ¡Señora, yo creo que usted ha perdido la vista! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el... ¡Jejeje! ¡Qué suena! Señora, por favor Por favor, señora Ahí va A la Carmelita Se la ha perdido la... El nieto de la Carmelita Está un poquito rebelde ¡Un perro! ¡Tenemos un perrito! ¡Hola! ¡Tobi! Tenemos perrito Señora, que no me cierre puertas Vale, o sea Tiene que haber cosas Y tenemos que quedar mirándonos las cosas Aquí hay huellas en la pared ¡Hola! ¿Será esto lo que tenemos que mirar? No, ¿verdad? No ¿Y este señor? ¿Usted qué mira? ¿Suena un perro? ¿Quién llama? ¿Tobi? ¿Qué le han hecho al perro? Al... A la abuela me da igual Al perro no lo toquéis, ¿eh? ¿Qué le han hecho al perro? ¿Tobi? El bando de la tele You coming home with me ¡Ah! ¡Que tengo que ver la tele! ¡Vamos a ver una película, niños! ¡No, no! ¡Esta noche! ¡Equipo de investigación! ¡Vamos a ver una peli! No, este yo no quería verlo, ¿eh? Este tampoco Nada, vamos a seguir viendo este ¡Vamos a ver una peli! ¡Que voy a ver cosas bonitas! ¡Gracias! ¿Habéis puesto un filtro de voz? Señores, no me pongáis filtros de voz, por favor ¡Señora, quiere bolsa! ¡Pero que me he quedado sin ver la película! ¿Y yo qué hago ahora? Vale Vale Oye, por favor Vale, chicos Vale No sé qué tenemos que hacer ahora en este juego Básicamente lo único que hemos avanzado ¿Me puedo llevar el peine y metérmelo por el... ¿Me cierran puertas? No sé qué hay que hacer aquí Muy bien Me alegro ¡Señora, la secadora! ¿Qué hay ahí? ¿Carmelita? ¿Qué? Señora ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso, señora? ¿Qué era eso? ¿Algo quiere entrar por aquí? ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Qué sonriente! ¡Elenin, te quiero! ¿Qué era eso? Encima me mandan las linternas Es que son cariñosos Dame esto You coming home with me Me da la sensación de que tenemos que ir por ahí No sé por qué Vale ¿Cómo se llama este personaje? El personaje no lo sé Pero la abuelita... Esta es la casa de Carmelita De la Granny Vale Carmelita está un poquito Funko Pop Cuanta tranquilidad De repente, ¿no? En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vale Que es un monigote Fea Eh... Es que en un momento de esto Tiene que salir algo No sé el qué Vale Me da la sensación de que tenemos que ir Yo no sé qué hay que hacer aquí ¡Carmelita! Otra vez ahí Hija mía ¿Qué te pasa? Ahí va Con Dios me acuesto Con Dios me levanto La Virgen María Y el Espíritu Santo Y Rocío Carrasco ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Tengo que volver para atrás Supongo Yo he venido aquí ¿Para qué? ¿Yo para qué he venido para acá? Tengo mis dudas, ¿eh? Eh... Pues nada Pues volvemos para atrás, hermanas Estoy más tensa Con una corneta ¿Por qué? Si las cornetas no están tensas ¡Hala! Señora Quiere bolsa ¿Quién está andando? Señora, manifiéstese No sé yo si en verdad Quiero que se me manifieste Esta nevera estaba antes ¿Puedo sacarme unas alcachofas? Es que va a salir algo Es que va a salir algo A la bin A la van A la bin Bon van American Horror Story Bites Bueno Me he quedado sin linterna, hijos Me he quedado sin linterna No pasa nada No pasa nada ¿Qué música más bonita nos han puesto en esta pelada? Querido diario Querido diario 18 de marzo del año 1963 Esta mañana he ido a tomar un café con mi novia Exactamente Con Marilyn Marilyn estaba un poquito Indispuesta Decía que tenía diarrea No pasa nada Yo quiero a Marilyn Tengo que hacer que cuadre la melodía Vale, a ver un momento Tengo que hacer que cuadre la melodía Ah, que aquí hay otra Espérate 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 Vale 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 Y aquí hay otra Señores ¿Yo para qué toco la radio? Ahí va Belzebú Aquí no hay una radio Ahí va Señora Ande voy Que mire esto, ¿no? ¿Tengo que mirar esto? No Señores, ¿yo qué miro? ¿Quién hay por aquí que yo pueda mirar? ¿Aquí hay algo? Hola Nada, la cama Suena algo ¿Qué suena? ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? ¿Qué suena? ¿Qué ha sido eso, hermana? Se escuchan pasos como si viniese alguien Mira, señora La tierra La tierra no Mira, señora La tienda de Bragas Loli está cerrada ¿Quién llama? Hermosa Todo bien en casa ¿Quieres pipa? Ah, es esto Vale Hola ¿Cómo te llamas? Eufrasio Tiene pinta de que se llamaba ¡Hala! ¿Qué me ha encerrado esto? Pues nada ¿Y yo cómo salgo de aquí, hermosa? No Es que mira Es que me han encerrado ¿Qué suena? Suenan cosas muy raras, señora ¿Qué dices? Hola 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 ¿Qué me cago en los calzoncillos? No En serio Se me han puesto los pelos Como timbre de un castillo ¿El eufrasio de las narices? Ah Oh Oh Un bus las guías de esos Hacia Belén ¿Qué es? Anda Pa' mí Uy Pero ¿Y esta casa dónde está? Estamos flotando en el aire Ah ¿Qué me siente? Ah Ah ¿Qué? Tengo que poner los monigotes Strange wapetón Buenísimas noches Tengo que poner los mon... Ah Tengo que poner quizás todos aquí Vamos a jugar Vale You coming home with me And 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 ¿Qué más peluches? El osito El osito también lo pone Ah El osito no se puede El osito es negro Suenan cosas raras Suenan cosas raras Pero es que no hay más Ah Por aquí Se me ha abierto la puerta Buenas noches Gracias Me vas a salir Eufrasio Eufrasio no me salgas Por favor Gracias Eufrasio Esto también El pato Pa' mí Por Dios ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué te has dicho? Washingyuk ¿Qué? Me hablaba en cristiano Que soy de pueblo ¿Eh? Será por aquí Ah Quizás necesito una llave Quizás necesito una llave Para abrir eso Puede ser Si fuerais una llave ¿Dónde estaríais? Debo ver buscando un gameplay Del juego Por si acaso Hermosa Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? En la basura No hay nada ¿Lo he abierto? No Lo pondría debajo De algo Escondida por la mesa Ya Uno Ah Espérate 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 ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Toby! Oye Por favor ¿Qué se...? Señora ¿Usted ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ese sitio me ha visto a mi sonámbulo Todas las noches ¿Eh? Este es mío Este va a ser ojopo Ese va a ser ojopo Por las noches De tantos gritos Y sonámbulos Que le ha ido Hola Buenas noches Ha perdido la cabeza Uy Qué mono La llave Vale Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros El otro Bien ¿Y ahora por qué Esto se ha puesto rojo? Pues mira Vive España Estamos en el estadio 3 Y yo creo que esto Tiene que estar así Al revés ¿No? Andes tiene que estar Mira Espérate 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 No es así Hermana El pollo El pollo Con una pata Voy a mirar Que tengo aquí la foto Espérate Como que tienen que estar Mirando todos Para el mismo lado Señora ¿Y cómo hago yo Que estén mirando Para el mismo lado? Lilis89 Es una patata Deluxe Hola bonico mío Ya 14 meses Sigue así Q te mereces Lo mejor corazón rojo Muchísimas gracias Lilis ¿Qué dices señora? Oye Ufrasio Una cosa Te digo Me va a comer usted La pencoleta De la nariz Estaréis contentos ¿No? Estaréis contentos Yo también ¿Y yo qué hago ahora? ¿Dónde me voy? ¿Y esto qué es? Señora por favor Deje de decir Hacer cosas raras ¿Qué estamos montando? Un lego Ahora Ahí hay otro Estamos montando Un lego ¿Qué más me falta? No pero es que mira Yo por ahí Josefina Una cosa te digo Por favor Vaya susto De mi casa No no Oye Josefina Josefina de que? Se llama Ufrasio Por favor Eufrasio Eufrasio Se llama Eufrasio La duda es ¿Cómo ha pasado por esa puerta Con el cabezón que tenía? No tengo luz No tengo luz Me puedo Señores Señores Muy importante Antes de que pasemos Por esa puerta Porque tiene pinta De que es la última Ya de todas ¿Creen ustedes que este juego acaba bien o acaba mal? Quiero que me digáis en el chat ¿Bien o mal? Todo el mundo Venga Es que tiene que salir algo Con que acabe me vale Es que tiene que salir algo ¿Qué es esto? Un cristal Ah Que ahora tengo que armar un espejo Señora Pero usted me ve a mi con pinta de cristalero ¿Qué dices? ¿Somos eso? O sea Pero porque A ver Es normal De que ahora mismo Temos que estar en el limbo O cualquiera O Dios sepa que cosa Oye mira Dame tu rutina de skin care ¿Qué dices? Esto ha sido El salmo 5913 Amén Amén